En el centro comercial Los Molinos habilitamos un nuevo punto masivo de vacunación. Inicialmente este puesto está destinado para la aplicación de primeras dosis a la población mayor de 45 años sin cita y a las personas entre 12 y 44 años priorizadas por comorbilidades en mi vacuna. Esta reciente apertura consolidada la estrategia de vacunación que avanza a paso firme en nuestra ciudad con 12 puntos masivos más los 83 habilitados en la red de Metrosalud. El punto de vacunación para los taxistas, los extramurales y los móviles en diferentes comunas de la ciudad. La invitación a la población priorizada es asistir a estos puestos y seguir avanzando en la inmunización que sin vacunación no es posible la reactivación. Apoyemos este proceso. ¡Vacunate pues!